Música Yo le aconsejo a tus padres que si te lleven al pueblo Yo le aconsejo a tus padres que si te lleven al pueblo Que allá vivió un hombre grande, que es esto querido abuelo Lo llamando Pablo Lora, el que con cariño te adora Lo llamando Pablo Lora, el que con cariño te adora Al poncho caro, el barramero Yo hago con ese tambor Yo hago con esa bacharada 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 Se que le va ranquillera de sangre sana sincera Se que le va ranquillera de sangre sana sincera Yo hago con esa bacharada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.